Nuestra compañera Cristina Córdoba nos enseña los imprescindibles de tu armario o, como a ella le gusta decirlo, las prendas que no pueden faltar en ninguna época del año. Además, nos acerca a las tendencias de esta primavera, la primavera 2021. Hola a todos, bienvenidos a la sección de moda. Hoy vamos a hablar de las prendas imprescindibles que no pueden faltar en tu armario en ninguna época del año. Pero antes, vamos a ver cuáles han sido mis favoritas. Pues yo os he enseñado mis favoritos, pero ahora vamos a ver qué dicen las tendencias y las últimas modas sobre cuáles son las prendas imprescindibles tanto para hombres como para mujeres que hay que tener en toda época del año. La joie de la buena humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le coeur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos fichets Bienvenue dans ma... Como hemos podido comprobar Nuestros básicos son los mejores ayudados Tanto para los armarios femeninos como para los armarios masculinos No podemos deshacernos de nuestros jeans Nuestros jerseys básicos Nuestras americanas de Ecuador Top tendencias Colección 2020-2021 Para invierno y para verano Y tampoco por supuesto De los botines que van a seguir siendo colección Y favoritos este verano Ya lo veréis Espero que os haya gustado el vídeo Y hayáis sabido A suresas tendencias Hasta luego